Este pequeño video yo lo llamaría navegando sobre la cresta de la ola y se refiere, si se refiere a Colombia en este momento y se refiere a Gustavo Petro y se refiere al marxismo, al neomarxismo que se ha tomado de nuevo más de la mitad de América Latina, de la América del Sur y cabalga de alguna manera también en el norte en la forma de este liberalismo extraño y en cierta manera corrupto que gobierna Estados Unidos. Y Canadá, en realidad en América Latina es más de la mitad, es más de la mitad en los gobiernos me refiero. ¿Y qué quiere decir que navega sobre la cresta de la ola? Miren, si uno quiere saber un poquito de qué se trata esto, estudiense, léanse un poco a un personaje del cual les he hablado otras veces, que es Antonio Gramsci. Era un tipo bien particular, casi enano, medio deforme, secretario del Partido Comunista Italiano hacia mediados del siglo pasado, del siglo XX. Es el que como que le da forma nuevamente al marxismo que está decayendo, ese marxismo que ante el fracaso en la Unión Soviética está yendo de mal en peor. Después viene el fracaso, porque es un fracaso absoluto, el de Cuba, que se convierte simplemente en una dictadura, al servicio de ese grupúsculo que está detentando el poder y que utiliza todo para su propio beneficio. Sí, y da dos o tres cosas al pueblo, al llamado pueblo, a la gente, para que no se rebelen del todo, que establece unos sistemas policivos que penetran toda la estructura social y a través de eso controla toda la sociedad, que compra a la gente para que los aplauda. Lo mismo sucede, por supuesto, en Venezuela y lo mismo está sucediendo en Colombia, en Nicaragua, por supuesto. Y luego viene en manos de la izquierda, México, Brasil, Chile. Es más de la mitad de la América del Sur. De manera que yo creo que tenemos que plantarnos de alguna forma y plantarnos, como lo trabajamos en este canal, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, que no aceptamos la mentira ni vendemos la conciencia. No aceptamos la mentira ni vendemos la conciencia simplemente porque eso perjudica nuestra posibilidad de vivir para siempre. El que camina sobre la mentira termina sirviendo al Señor de la mentira. Y el Señor de la mentira no es otro que Satanás. Pensémoslo. Estoy levantando el velo. Yo soy Antonio Torres. No se les olvide suscribirse, darnos un like, compartir el video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compártelo con tus amigos. Y dale like.